El seguro de casco marítimo es el que cubre los daños y pérdidas que ocurren en las embarcaciones. El Ministerio de Defensa tiene aseguradas 544 unidades que corresponden a las fuerzas naval, terrestre y aérea. El valor asegurado asciende a 736.638.000 dólares. Pero hay situaciones extrañas. En septiembre del 2021 se adjudicó el aseguramiento del casco marítimo por un año a la empresa aseguradora del sur por 12.690.000 dólares. Al llegar septiembre del 2022 se extendió la póliza por 60 días por 2 millones de dólares. Y desde entonces ese ha sido el procedimiento, no llamar a un nuevo concurso sino prorrogar el contrato. Pero ese es quizás el menor de los problemas, ya que al revisar la póliza del seguro del casco marítimo de Fuerzas Armadas se señala con claridad que la aseguradora y el reasegurador en ningún caso podrán presentar dentro de su oferta exclusiones adicionales a las establecidas a nivel internacional para cada cláusula y o transcobertura requerida en estos pliegos considerando las actividades que desempeñan las unidades aseguradas de las Fuerzas Armadas. Y es precisamente eso lo que ocurre en el contrato de reaseguros. Hay condiciones que cambian. Por ejemplo, los dos submarinos que tiene la Armada, el Shiri y el Huancavilca, valorados en 140.800.000 dólares cada uno, solo tienen cobertura en superficie. Sí, como lo escuchan. El reaseguro está condicionado a que, si los submarinos entran en funcionamiento, estos se utilicen en el mar para operaciones de superficie, solo hasta que cada submarino haya completado el próximo dique seco y que el capitán Geoff Thomas haya cumplido la respectiva inspección. Es decir, si el submarino se sumerge, que es para lo que sirve un submarino, pues pierde su reaseguro. Y si están en reparación o en mantenimiento en el muelle de submarinos de la base naval y ocurre un siniestro, pues tampoco tienen cobertura. Pero no es lo único que llama la atención. La Policia de Seguro señala que dentro de la actividad que reconoce desarrollan las unidades aseguradas está proteger, controlar y vigilar los espacios acuáticos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Pero el reaseguro impone como límites de navegación las aguas territoriales del Ecuador y de su zona económica exclusiva. Estas diferencias entre lo que está asegurado y las condiciones que impone el reaseguro, en caso de que ocurra un siniestro, dejaría al Ministerio de Defensa sin la posibilidad de recuperar los valores de las unidades perdidas. Y pese a que esas condiciones varían generando una ilusión de cobertura, en lugar de convocar a un nuevo concurso donde se corrija aquello, se continúan extendiendo las pólizas. En una apuesta de fe. A que ojalá no pase nada. Ecuavisa intentó obtener versiones del arma del Ministerio de Defensa y la empresa aseguradora. Hasta el momento no hay respuesta.